...a la actriz venezolana Monica Spears, alardea de su vida como maleante en las redes sociales, o por lo menos lo hacía, porque ahora estaba convicto en la cárcel. En su página de Facebook, el joven que ahora se hace llamar el Junior Spears, publicó antes de su arresto fotos donde se le ve con armas y alardeando de su dinero y de sus fechorías. El joven en la actualidad se encuentra en la cárcel pagando la condena por la muerte de la actriz y su esposa.